En el video de hoy vamos a combinar nuestros dotes culinarios Y nuestros dotes artísticos Vamos a hacer el Pancake Challenge Se llama así Intentado de panqueques Arte con panqueques Vamos a escoger una imagen y cada uno va a tener que replicarla en panqueques Y solo tendremos 30 segundos para hacernos Y el que le va a dar mejor será el ganador Así que ¡Comencemos! Empecemos con el clásico ya en tiempo para ver quién empieza Ya, ¿Qué? ¡Po! ¡Pero no! Ya, en la primera imagen es el símbolo de YouTube YouTube Ya tengo 30 segundos Ya, 1, 2, 3 ¿Que acaba menos tiempo o el que lo hace mejor? No, el que lo hace mejor Ya No, 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 no Porque yo no soy muy buena dibujando Entonces, creo que me conviene el que lo hace el menor Pero creo que tenemos que subirle porque está bien amorfo Sí No sé, vale, creo que hay como... 5 segundos ¿Qué? No, 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 no 3 2 1 ¡Ya! ¡Sí, hace rato! ¡Ya! ¿Qué es esto? ¿Ya estará? Sí, ahora Ya, ya se mueve, ya se mueve 1 2 2 Hice un flip 1 2 3 ¡Ale! Oye, yo pensé que iba a ser tan difícil Estás quemando todo Ya, ahí está ¡Tachán! Igualito ¿Quedó bien? Sí, bien amorfo Sí Ya tengo ventaja Ya, la cuota es 1 2 2 3 ¿Eran 30 o cuáles son? 3 3 5 6 Lo que le hice es muy grande ¿Veis a quedar lo mejor que el mío? Ah, ah, ah ¿Quién sabe si te acansa el tiempo? Porque solo quedan 10 segundos 3 ¡Ay, no! 1 Ya ¡Ya! Yo estoy un poco más de tiempo Tenías que ponerlo sobre todo Porque si no, como... Si lo volteas todo se va a destruir Espérate, espérate Increíblemente gané No pensé que iba a ganar Pero gané Aún no terminé una hora de arte ¿Qué pasa? A ver Es el logo modificado A ver si le puedo dar vuelta a esta cosa ¿Qué es eso? Parece en fidel Espérate, espérate El mío casi se puede diferenciar El triángulo que se ha en medio Pero el tuyo No sé qué es Sí, creo que... ¿Ya ves? Gané ¿Ustedes qué creen? ¿Quién ganó? ¿Ella o yo? Por favor Ya, te vamos a dar este punto a ti Pero creo que... Sí, tú ganas Ya, ¿verdad? Solo por el triángulo Está casi perfecto Esto me duele a victoria Ya vamos por la segunda ronda En este caso vamos a hacer un fidget de speeder A ver si puede No, no puedo Ya vamos a tener 30 segundos Ay, Dios, ya, ok No, ya 40 30 es muy poco Ya, 40, está bien A la cuenta de 1 1, 2, 3 Ay ¿Qué es eso? Un pitujo No sé qué estoy haciendo Es como... Niki, vamos a morfo Más o menos Lo poniendo bajo presión Bajo presión ¿Qué es eso? Bajo presión No tiene sentido esa cosa 3 No 2 1 Tiempo Ya déjalo morir Y a él No, ¿por qué sigues? Ya, ya, ya ¿Por qué sigues? Ya Creo que vas a ver que igual se va a poder voltear Siempre dejas como que el borde... O sea, no rellenas todo Por eso no se puede Es que... Ya sabía Es que quiero hacer todo al mismo tiempo Pero esos 40 segundos se pasan pero volando Perfecto 1, 2, 3 Con acá Con acá Con acá Con los brajes No, ya terminó Ya terminó Y... Es fin Voy a elegir salud la segunda Ya A ver, vamos a darle vuelta Y creo que gané No, ya Ahora se pediste de estudio Sí, sí Ya, no se va a romper 5 años después Una Dos Perfecto Bueno, no está perfecto pero A ver Comparemos esta Inclusive lo voy a girar A ver Yo sé que va a girar ¡Estás quemando! Esta cosa no tiene ni Ni pie ni cabeza Es cuando ya se había roto ¿Qué es esto? Es un fit de espina después de ser atropellado Es eso Es lo que yo quería hacer Ya Creo que este punto va para mí Bueno, igual vamos uno a uno Así que todavía tengo esperanza de ganar Ya, es el momento de la tercera ronda Y vamos a hacer caca Pero esta caca es bonita Ya, tú me avisas Ya Uno Pero hay que visualizar la caca Concéntrate Uno, dos, tres Los ojos La boca Está feliz, ¿no? ¿Qué queda? ¿Cuánto? 15 segundos Suficiente, suficiente ¿Pero por qué haces eso? ¿Qué? Así todo encima Es para que todo se quede pegado Está bien Voy a ganar eso Uno, cero Ya Cero Ya Ya Está bien Veamos qué tal salió Qué tal salió la caca No Es que está muy grueso Una Dos Es una caca rubada Una caca viejita A ver, supérame Supérame Pero no se despega No quede irse De la cuenta de uno Dos Tres ¿Y dónde está la parte negra de los ojos? Ah, mierda Te olvidaste Pero tiene que estar por abajo No por arriba Si le das a la vuelta Eras toda una picazo Te cuento que te quedan 15 segundos Es un beso de moza Cinco Ya puedes No, no molestes No molestes Tres Me están estrellando Dos Uno No, no, no Voy a dejar que rellenes la caca Está bien Está bien Una, dos A ver tú Pero tiene mejor forma ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo sé que ustedes saben Que mi caca Yo gané Un punto para mí Dos a uno Hola, la exigencia ya tenía que subir Así que llegó el momento de Paya ya O sea, si no pude dibujar una caca ¿Crees que voy a poder dibujar esto? A la cuenta de Paya ya Espérate, espérate Paya ya Ya Paya ya Ya, ya Ya, a la cuenta de uno Dos Paya ya No has hecho la cara Espérate Espérate Veinticinco segundos Veinticinco segundos Ahí viene lo mejor Ahí viene lo mejor Espérate Círculo Círculo Quince segundos Perro Ay, se está cayendo Se está quemando el niño Cuatro Tres Tres Has hecho demasiado grande Por vos Ya Te pasaste el tiempo Oye, sí Uno Dos Creo que va a estar un poco descapitado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece que le hubiera caído un zapato encima Y ya pues el zapato de gurú Uno Dos Tres Los ojos Au La boca Ah, yo no le hice boca Me acabo de dar cuenta Exactamente Pero el efecto de sus dientes No importa Igual te lo voy a dar No, no, no Y La cabeza ¿Por qué cuando tú lo dibujas me parece fácil? Y cuando yo intento hacerlo No es nada fácil Tres 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 Banana Ya, vamos, sale la banana No, pero vas a dar el tipo donde ustedes Se va Con la banana aquí Se va cara Cuenta en Uno Dos ¡Banana! ¡Woooh! 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 Bueno, creo que está claro quién andó esta vez Y creo que fui completamente, absolutamente yo Y todo porque tú dibujas muy bien Y yo nunca aprendí a dibujar Pero voy a pensar en otro reto En el que yo sí sea muy buena Y tú no seas tan buena Cada like es un poco más de arte en el alma de Paty Si les gustó este video no se olviden de darle like y suscribirse Y no te olviden que cuando se suscriban Le den click a la campanita Para que así estén atentos a todos nuestros videos Nos vemos en un próximo video y... ¡Chao! ¡Chau! ¡Chau! ¡No me puedes cansar del espacio! ¡Muy cabezón! ¡Es un... ¡Parece una paloma, un pollo! ¡No me pido!